El Ministerio de Salud anunció que se creó la Red Provincial de Atención de las Cardiopatías Congénitas. Y para que nos cuente más detalles, además para tomar dimensión de la trascendencia que tiene esta red, estamos en contacto con Rodrigo Mediavilla, que es el director del Tercer Nivel de Salud. Rodrigo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día para todos ustedes. Bueno, en principio contar de qué se trata esta red y por qué el Ministerio de Salud la ha impulsado. Bueno, primero contarle a la gente qué son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son defectos genéticos anatómicos en el corazón de los más chiquitos, ¿no es cierto? De la población pediátrica. Chicos que van desde meses, desde días, hasta los primeros años de vida. Entonces son cirugías, imagínense, de tremenda complicación porque son cirugías sobre el corazoncito de estos chicos tan frágiles, ¿no es cierto? Bueno, estos defectos anatómicos que se producen, que nosotros le ponemos el nombre de cardiopatías congénitas, se resuelven muchos quirúrgicamente. Nosotros en Santa Fe estamos haciendo un plan provincial que abarca tanto la zona norte como la zona sur, polarizada en dos polos. Una es en Santa Fe, el Hospital Alacia, con un equipo formidable. Y el otro es acá en Rosario, en el Hospital Víctor J. Avilela, donde se van a realizar este tipo de intervenciones. El referente de este plan de cardiopatías congénitas es el doctor Francisco González de la Alacia, que es cardiólogo, bueno, y es el que va a estar como referente de este programa. Y está viniendo todas las semanas el equipo de cardiopatías congénitas del Hospital Garrahan de Buenos Aires a perfeccionarnos en estas técnicas. Imagínense que son de altísima complejidad porque son sobre el corazón de chiquitos que pesan un kilo, pesan dos kilos. Entonces son cirugías de altísima complejidad. Y mencionaste al Hospital Garrahan y al Hospital Alacia, hablando por supuesto de la ciudad de Santa Fe, además un centro de referencia de gran parte de la provincia. Y justamente hablando desde ese lugar, ¿cómo los profesionales de la salud santafesinos han trabajado en conjunto con los del Garrahan para lograr que hoy estas cirugías se puedan hacer en Santa Fe? Antes había que viajar a Buenos Aires sí o sí. Exactamente, exactamente. Bueno, la idea justamente es federalizar la salud y que nosotros podamos resolver aquí en la provincia nuestros propios problemas. Entonces, bueno, a través de un plan que es nacional de cardiopatías congénitas, nos pusimos en combinación con el equipo del Garrahan, ¿no es cierto?, que son los más especializados en el país, para que nosotros estábamos realizando cirugías de baja complejidad, pero necesitábamos el perfeccionamiento de ellos. Así que ellos vienen todas las semanas a tutelarnos, a enseñarnos. Hay un equipo de cardiopatías congénitas de cirujanos cardiovasculares infantiles en el Asia y hay otro en el Víctor J. Vilela, que se van a nutrir de esta formación para poderle dar respuesta a estos chicos, para que las cardiopatías congénitas, como vos decís, queden cerca de su hogar de la familia, porque es todo un trastorno, imagínense, viajar hasta Buenos Aires. Sí, no solo por lo que significa, digamos, en los cuidados médicos, sino también para una familia, ¿no?, que a veces incluso son de bajos recursos o que no tienen los medios para trasladarse a Buenos Aires y que tienen que hacer, a lo mejor, hasta dejar el trabajo o su casa. Totalmente. Aparte, imaginate que, bueno, los que somos papás, imaginate una cirugía sobre el corazón de una criaturita de un kilo, ¿no es cierto?, de días, todo lo que significa, todo el estrés que significa, y la verdad que estamos viniendo con muy buenos resultados, muy, muy buenos resultados, y la verdad que es todo un logro para Santa Fe y para nuestra salud pública. ¿Qué prevalencia tiene, digamos, cuál es, de alguna manera, la incidencia que tiene en el ámbito de la salud la presencia o la detección de las cardiopatías congénitas? Bueno, eso es muy importante lo que vos decís. Es una prevalencia baja, porque son, gracias a Dios, enfermedades poco frecuentes, pero es muy importante que, y lo estamos también haciendo en el primer y segundo nivel de toda la provincia, es la detección precoce, es esto que vos decís. Poder detectar las cardiopatías congénitas a tiempo para poderlas dar una resolución y que la vida consecuente de esa criatura pueda desarrollarse perfectamente como cualquier otra. Entonces, si bien la prevalencia es baja, lo que tenemos que hacer a nivel de la salud pública es identificarlas rápidamente para poderlas resolver, y creo que nos estamos encaminando para poderlo hacer, y esto va a ser una realidad en la provincia de Santa Fe en breve. Bueno, y eso pensando, no solo en los profesionales, sino también cómo se acompaña desde el Ministerio de Salud en cuanto a la infraestructura y al equipo médico que se necesita para este tipo de intervenciones. Desde el Ministerio de Salud, dotando a los servicios y dotando de insumos a los hospitales, porque son cirugías muy, muy complicadas, que llevan mucha paratología, llevan muchos insumos, son de altísima complejidad, no solamente en el rubro del quirófano y en las manos del cirujano, sino también en el tema de la recuperación, porque la recuperación cardiovascular es muy difícil, hay que tener recuperadores, todo el universo de terapia intensiva acompañando la fragilidad de estos chiquitos, estamos hablando de chicos de un kilo a lo mejor, entonces lleva todo un aparataje, todo un universo mucho más grande que la cirugía en sí, y desde el Ministerio, lógicamente, se está intentando y se está concretando hacer que todo esto exista en la provincia, nutriéndolo para dejarlo para la posteridad. ¿Cómo va a continuar el trabajo a partir de la conformación de esta red? Por un lado la capacitación, pero además, ¿qué otros pasos se van a ir dando para justamente que esto comience a instrumentarse? No, 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 la capacitación es al unísono con la instrumentación, o sea, nosotros ya estamos operando, se están haciendo cuatro cirugías en la provincia, dos en el LASI y dos en el Víctor J. Avilela, el equipo del Garrahan hace más o menos tres meses que ya está viniendo a operar a nuestros hospitales, así que ya hay varios pacientes que ya se han operado con muy buenos, por eso te decía, con muy buenos resultados, la verdad que no hemos tenido complicaciones, y esto ya se está instrumentando, gracias a Dios ya es un hecho, ya lo podemos dar como un hecho. Bueno, y para llevar tranquilidad a los padres, cuando te llega el diagnóstico decías, como papás, qué difícil, bueno, existe esta posibilidad, la tenemos en Santa Fe y en Rosario, y por eso queríamos destacarlo. Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, que tengas buen día. A ustedes, buen día para todos. Hasta la próxima. Rodrigo Mediavilla, quien es el director del tercer nivel de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.